Nopal, ya desocupaste a Carlos, le dices que vaya para la casa, y quiero que me haga unas cosas. Ok, ok, ahorita le digo. Carlos, puede ir a la casa de la patrona. Te enfilé tu rostro, después de amarte, no se ha tan hermoso sobre aquella almohada. Pude evitarlo, sentir mi esquina, pues yo no te tengo cuando te levantas todas las mañanas. Por ti me entendí, que no soy feliz, que si estás conmigo no es para quedarte, siempre será así. Por eso te pido que toda esta noche te quedes conmigo. Quiero despedirme de todo tu cuerpo, de tu gran cariño. Aunque no regreses jamás a mi cama, ya no quiero amarte. Porque aunque te entreguen de muchas maneras, solo soy tu amante. Miriam Peña Contemplé tu rostro, después de amarte, no se ha tan hermoso sobre aquella almohada. Pude evitarlo, sentir mi esquina, pues yo no te tengo cuando te levantas todas las mañanas. Por ti me entendí, que no soy feliz, que si estás conmigo no es para quedarte, siempre será así. Por eso te pido que toda esta noche te quedes conmigo. Quiero despedirme de todo tu cuerpo, de tu gran cariño. Y que no regreses jamás a mi cama, ya no quiero amarte. Porque aunque te entreguen de muchas maneras, solo soy tu amante. Por eso te pido que toda esta noche te quedes conmigo. Quiero despedirme de todo tu cuerpo, de tu gran cariño. Y que no regreses jamás a mi cama, ya no quiero amarte. Porque aunque te entreguen de muchas maneras, solo soy tu amante.